¿Qué? Eso era de su queridísimo suegro. Eso solo compramos para que estuviera bien sentadito y nos vinciera acá. Los caras están aquí. Después de que no me ayuden. El que menos aparecen a los dos. Estaban tres reales, entonces los pones ahí. Cierre, por favor. Hey, Yuri. What's up? Did you enjoy it today? Me too. Another drink? Thank you. Aplaudí eso. Aplausos. ¿Nos vemos? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Puedo ver esto? No, 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 no. ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? No, 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 no. No digo que cabrera sabe que es el piro lo que tiene ella. ¿No lo puedo hacer? No, no, no se... No, no, no se... Ya, sí. No, ya hice, no, a hacer casi tu mío. No se me saqué. ¿Qué? La Lizy bien solo. ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Oye! Aquí está el hombre... ¡El hombre se ha quebrar! ¡El hombre se ha quebrar! Para él, ya está... Un hombre se ha quebrar... ¡Nomado de la cabana! ¡Jajajaja! ¡Para Jajaja! ¿Qué onda si ya gu Independencia usted Liliana? ¡¿Y otra?! No. Está un poquito ya. Ahí está. ¿Quieres también? Es que antes las estaban muy bien. ¿No sabe nada? Esos los cabezes de griego mío allá. ¿Eso la está muy largo? No, pero eso no está muy largo. Álvaro, usted. Quiere es la cosa. ¿Sí?